Ciudad de México, ante la polémica que desató la iniciativa de reforma educativa que envió el presidente de la República al Congreso de la Unión, el 12 de diciembre pasado, donde se cometió el error de omitir la autonomía universitaria. Suprimiendo el párrafo 7 del artículo 3 NROC constitucional, el rector de la UNAM, Enrique Graue, reconoció la voluntad de los legisladores para garantizar la autonomía universitaria, y sostuvo que este carácter otorgado a la máxima Casa de Estudios de México, nunca estuvo en riesgo. Al concluir este evento protocolario, dijo ante medios de comunicación que, la autonomía nunca estuvo en riesgo de perderse, fue y así ha sido reconocido, una omisión involuntaria y nosotros subrayamos de que esté, apuntó, en cuanto a la reforma educativa del Ejecutivo, destacó que, es importante que tengamos educación de calidad, que tenga la capacidad de crecer, y que México, tenga la capacidad de crecer y que finalmente todos los mexicanos que están en condición de serlo puedan acceder a la educación superior, para concluir, reconoció que la minuta de la Guardia Nacional que fue aprobada está mañana en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso mantiene opiniones divididas, lo cual es parte de la colectividad y Sí, yo creo que hay que celebrar que sea un mando civil, el que la regirá, concluyó. Política ternuritas, no, hagan el ridículo, AMLO a Grupo de Contrapeso Política Secretaria del Trabajo defiende que su padre asesore a sindicatos. Política Welcome